Es tu piel Que me lleva a extremos Es tu olor Que vacía el cielo Poseído por tu oculta Mágica energía Sin sentido Mi vida sangra Sangra sin ardor Sin control Busco el fuego de tu cuerpo El deseo Destroza mi razón Poseído por tu oculta Mágica energía Sin sentido Mi vida sangra Sangra sin ardor No puedo fingir No puedo estar No puedo gritar Ni controlar Oscuridad Y envamiar A tu sitio No planor No hay razón Que me llamo Que me llamo Que me llamo Que me llamo No puedo gritar No puedo gritar Ni controlar No puedo gritar No puedo gritar Ni controlar No puede ser Pero no No policía Oh, poseído por tu oculta, mágica alergía Sin sentido, mi vida sangra, sangra sin algor No puedo fingir, no puedo estar No puedo gritar, ni controlar Oscuridad, llévame ya A otro sitio, no fragan No puedo fingir, no puedo estar No puedo gritar, ni controlar Oscuridad, llévame ya A otro sitio, no fragan Oh, 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 oh ¡No!